...examinar todos estos conceptos de nuevo a la luz de lo que ocurrió en una ruta provincial que es la reiteración del viejo dilema de la formación del Estado argentino que así como está, y me apresuro también a decir algo muy rápido en relación a lo que dijo Elido si marchamos a una confrontación fundamental electoral sin resolver estos temas y si una candidatura alternativa, no de carácter golpista ni instituyente sino que apela a un progresismo moral en la Argentina puede hablar más claro de lo que se anime a hablar las fuerzas que nosotros apoyamos eso no podemos permitirlo si nosotros estamos apoyando a lo que apoyamos es porque creemos que esta voz puede estar presente entonces debemos trabajar para que esta voz esté presente porque como dije, dije con precisión la palabra gravedad porque es la precisión que tiene este problema hoy en el presente que enfrentamos Perón escribió un diccionario de etimología araucana un gesto importante que de algún modo se expresa en el pie interno del peronismo de muchas maneras, no llegó a la provincia de Mendoza eso, perdón, de Formosa pero se expresa, pero de todas maneras Rosas escribió un diccionario de lenguas pampa Mitre también Perón escribe un diccionario de toponimias es decir, de los nombres indígenas sobre el territorio los nombres son formas de ocupación del territorio al ejército de sus intereses la máxima fórmula de la integración en la Argentina de los pueblos originarios en momentos en que no se utilizaba este nombre es un nombre fuertemente expresivo respecto a donde ha llegado la lucidez en cuanto a este tema el nombre que exige más discusiones también me parece porque cualquier nombre es un nombre que pone la historia y es un correlato de las fuerzas de una discusión el peronismo muchas veces estuvo incluso por detrás por debajo de ese diccionario etimológico de Perón incluso cuando Perón le cambia el nombre a la provincia del Chaco poniéndole su propio nombre este hecho no era un hecho menor Perón se le escapa al punto tal que es parte de la ruptura con Arturo Jauretche son hechos no muy conocidos porque hoy no se quiere ver que toda fuerza política es una discusión interna de características muy profundas esta la tiene el peronismo Jauretche le dice usted siga poniendo su nombre a las provincias con otros nombres siga cambiando los nombres al territorio y Jauretche es un criollo es decir, no es un indigenista tiene la idea del nombre criollo pero el nombre Chaco, que quiere decir lugar de casa es un nombre indígena Perón al ponerle el nombre de un general él, soy un presidente él, Jauretche dice usted está provocando de esta manera algo que puede terminar en un golpe de Estado se dirá que el exagerado Jauretche no es un realista lo sabemos bien indica hasta qué punto la política de nombres sostiene la creación de hegemonías culturales sostiene a los públicos sostiene a los textos sostiene las políticas de toda índole después políticas de salud las que fueran de modo que la frase Jauretche es esta la escribe el mismo Jauretche cuando relata su última reunión con Perón su nombre es parte del paisaje por lo tanto es un nombre indiferenciado es un nombre que hace de cualquier política de transformación argentina algo que se instituye con cierta capacidad de anular un tramo importante de la historia nacional opinión de Jauretche se la puede encontrar en sus libros y puede no encontrárselas si se insiste en hacer los debates cruciales de la Argentina de un modo esquemático Jauretche se consarca a Perón le interesa porque no es él que pone los nombres es el movimiento que él organiza que lleva su nombre por lo tanto por qué no iban a llevar su nombre a estaciones de tren partes centrales del territorio a la provincia de La Pampa que es otro nombre a origen La Pampa entonces por qué a él que había escrito el diccionario indigenista la pieza más importante indigenista escrita por un hombre público en Argentina casi sacando la excursión a los indios ranqueles de Mancilla entonces por qué no iba a pasar esto son problemas absolutamente actuales no reconocer un nombre es poner después una pista de aviación en un cementerio aborigen es mandar a la policía brava es desconocer leyes que el Estado por la razón que fuera porque es un Estado complejísimo ha constituido leyes de protección que después el mismo desconoce pero esas leyes y esas constituciones están no saber de esa cuestión de los nombres implica hacer interpretaciones arbitrarias de las mismas constituciones que propone este Estado esa es una cuestión también de gran importancia que si decimos el nombre del peronismo este tema termina directamente en el lugar donde se toman las máximas decisiones del país es ahí donde termina este tema porque ese nombre se invoca también en ese lugar donde se toman las máximas decisiones del país entonces este como se ve es un problema de enorme significación y para no literaturizar los textos no son de literatura solamente vamos a decir rápidamente el de Mancilla que es tan importante es el máximo gesto antes de la campaña del desierto de un miembro de la elite argentina para construir un pacto con una población indígena tenía características singulares era un pacto con alguien que tenía su mismo nombre otra vez aparece la cuestión del nombre el cacique se llamaba Marianito Rosas que era el nombre que le había puesto Rosas que lo había hecho cautivo Marianito que ahora no recuerdo bien su nombre indígena Paquetrus vuelve a su trigo se convierte en su lúcido jefe lector de la prensa de Buenos Aires que es la misma donde el coronel Mancilla publicaba sus artículos y debaten con el diario en la mano es un gran momento lo mencioné otras veces acá es un gran momento de la historia de la nación argentina Mancilla va con la idea de un pacto a Buenos Aires y Sarmiento la rechaza porque la rechaza es un argumento constitucional no puede haber un pacto entre la nación y un sector subordinado de la nación bueno ese es el tema que está presente hoy que no sé si habrá que poner a Amadeo Yax es un gran educador y su primer trabajo es ir al gran chaco a hacer un informe sobre la situación indígena cuando vuelve vuelve cabeceando dubitativo como el sacerdote que encuentra Sarmiento y como los policías de la provincia de Formosa no hay nada que hacer dice son inferiores es necesario hacer algo terminado frase más o menos es lo que dice Amadeo Yax implica el drama del progresismo en la Argentina alguien que se había jugado en la barricada de París en nombre de la filosofía y el progreso en la grande filosofía y el progreso muchas de las cuales con otros nombres están entre nosotros y están en esta sala pero era un hombre que confrontado con otra cultura con otra civilización y teniendo que hacer un informe al Estado de los miles y miles de informes al Estado dijo no hay caso no son como nosotros y se escribe de algún modo en forma latente la frase hay que exterminar entonces eso ya nos compete es el dulce profesor de juvenilia entonces todo esto no nos debe servir hay que encontrar el tono para decir esto sin injuria sin odio porque aumentaríamos la rueda de la historia en el sentido más negro si decimos eso de velando un concepto y un problema vamos a constituir un mejor frente social y político en la Argentina de progreso con las mejores tradiciones populares de la Argentina sosteniendo las grandes realizaciones de este gobierno y también indicándole un rumbo porque no en un tema sobre el cual no hay muchos conocimientos pero el conocimiento no puede ser de un mal gobierno provincial y de una policía provincial que dice estos indios de mierda los vamos a matar es la voz de grandes textos es una voz que viene de la historia muy profunda incluso antes de Carlos III el rey de España entonces es un tema sobre el cual hay que hablar entonces para terminar querría decir que me parece que en vista de cierta dificultad que hay entre la interesantísima pluralidad de opiniones que tiene esta asamblea para hacer una nueva carta y no terminar el año sin una carta importante de carta abierta que hagamos una con más a pie que tomemos este tema que tomemos sobre la base del documento que va a ser leído y ampliado con lo que diversos compañeros quieran presuponer que es necesario decir sobre este tema escrito con el cuidado que hemos escrito nuestros documentos para que lo lea el gobierno para que lo lea la oposición para que lo lea los militantes para que efectivamente sea un documento de discusión en la construcción de una fuerza amplia que garantice el futuro de la nación argentina en términos de una justicia más profunda entonces me parece que ahí podríamos efectivamente hacer un documento que es sobre una cuestión específica que nos conmueve que es más ni menos que la cuestión de la justicia en la Argentina es la cuestión de quién define la justicia y cómo la política del gran frente social en el argentino se basa en una concepción más profunda de justicia por eso dejo propuesto acá acá veo que viene el compañero feliz aplausos aplausos compañera de justicia